hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este maravilloso juego que es el subnautica pues estaba navegando por estos lares salió el submarino a ver si conseguía necesito muchas recetas necesito hacer el salón multiuso creo que se llama así necesito hacer la piscina la base lunar de tantas cosas pero navegando por estos lares quería hacer gameplay porque he visto aquí algo que parece una isla que está y creo que esta me la comentó alguien que no recuerdo ahora el nombre pero igual te saludo y me dijo que estaba por estos lares entonces bueno ya que estamos aquí me he traído el submarino voy a darle la vuelta para dejarlo listo para salir por si acaso que no conozco el sitio vale vámonos no tengo para pagar las luces me apago las luces del submarino porque consume mucha batería tengo agua me falta comida parece consigo comida y aprovecho que por casualidad también nos está acompañando el clima y está amaneciendo venga qué maravilla me va me hace mucho lago y no sé por qué está acompañando el clima que es de día yo lo vi de noche y estaba regresando y dije bueno voy a hacer el gameplay ahora porque me voy a dejar para luego a ver si veo algo aquí que me interese y si es esto no mira es eso uy pensé que eran como piedritas para sacar me hace falta alimento algo pasa con el vídeo ya aparte que me hace la hay algo raro vamos a en calle y quédate ahí no te vayas a ir más vamos a ver si conseguimos algo de comida dos maneras me traje muchos y mira mi sombra me traje mucho como se llama esto titanio no sé para qué ahora esto es esto una ensaladita o algo forma de vida alienígena alienígena vamos a ver esto copa jafa forma de vida otra alienígena mira pude haberme aparcado allí y me aparqué por otro sitio espero poder regresar escucho un ruido bueno bueno veo que están aceptando bastante bien este esta serie de gameplay que estoy haciendo y lo agradezco mucho y lo agradezco mucho agradezco mucho el tiempo que están en mi canal y y bueno lo que intento es pasarlo bien disfrutar y que vosotros también no enseño a jugar ya sabéis pero me disfruto sobre todo esto es que es mira y este planta planta ming empiezo a tener hambre adentro de poco planta ming me puedo pegar oh mira semillas yo tengo el inventario lleno claro y esto yo tengo hambre ya creo que me voy a tener que ir ay que pena pero está interesante esta isla por aquí no fue donde yo vine hey ah esa es la nave gigante donde yo vine me he asustado pensé que había algo grande ahí recuerdo que en el anterior gameplay en el anterior gameplay me destruyeron la la nave ahora no sé por donde regresar yo por donde vine por aquí me he perdido y con hambre esto está mal mala señal por aquí vine ok voy a buscar algo de comer y regreso a ver si en el mar aquí en la playita consigo algo rápido oh no otra vez los bichos estos pero aquí no está mi nave pero bueno nos vamos nadando mejor bueno ya he comido y y he ido a la a la a la nave al submarino he dejado ahí comida y algunas cosas que he pillado y estamos aquí de nuevo interesante esta isla y se ve grande dejé las dos semillitas que había cogido no sé si se podrá cocinar o algo o algo sembrar sería un puntazo una nave está allí por aquí no se puede hay un camino pero este camino llega hasta donde hasta aquí ah por cierto hay unos bichos allí unos los cangrejitos estos malditos a ver tú que eres maceta alienígena vamos a ver por donde hay una cueva cascabel moteado parece que yo estuviese haciendo un poco de ay no sé cómo se llama cuando la persona va buscando ey ves suenan las patitas y salta de gracia otra vez nada se ve que no quieren que esté aquí bueno tampoco me hace mucho daño pero no me gusta correr por aquí ve que consigo quizá por aquí vine yo quizá fue por aquí por donde yo vine si ahí está mi submarino mira allá arriba un hongo hongo gigante vamos a llegar allá arriba una especie de hongo o algo por aquí una especie de hongo gigante y estos árboles azules también son graciosos no espera no espera espera será una nave o una parte de la nave que se rompió o algo cómo se llega allá arriba y quizá hay otra mira es la misma mientras no me salga ningún otro bicho que no se me haga de noche también eso es importante ves hay dos por más que subí no llegué a ninguna dos mira ahí hay una y ahí hay otra vamos a llegar allá por aquí pero estoy lejos de mi base de mi nave y tengo poco espacio así que tendré que venir vamos a llegar a la primera a ver si puedo subir allí uy si vive alguien allí he escuchado algo como explosiones o algo si vive alguien aquí en teoría hasta donde yo sé no hay alienígenas pero estaban los congarejitos estos que hacen daño para que se pueden subir para la próxima vez ey allá abajo hay otra base vamos a esta que ya estoy aquí a ver todo oxidado esto que es un foco ey podré poner luz foco ajá amparo sé que la mampara es buena para evitar cuando se inunda el mira agüita cuando se inunda el submarino o alguna base o algo hay algo más que escanear ajá palmera lecho yo quisiera poder sembrar y sé que se puede porque lo estuve leyendo en la wiki ajá ¿es esto? jardinera bien jardinera ok déjame ver si puedo llevarme algunas ya es de noche qué fastidio se me ha dañado el cuchillo esto es el colmo se daña el cuchillo vamos a comer se daña el cuchillo qué mal y esto no lo había visto se daña el cuchillo y esto fruta linterna fruta linterna comida esto da comida y la tiré se puede comer mira ya hay en el inventario y me hace falta el cuchillo qué suena me preocupa porque no me quiero ir de noche como dije me hace falta el cuchillo dónde está mi nave mi nave está hacia el otro lado y hay otra aquí abajo por ver pero tengo ganas de regresar a la base al submarino por lo menos y hacerme el cuchillo ahí está mi 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 por cierto un saludo a todos a todos los que me escriben que sé que lo hacen con los consejos me los dan con muy buena intención y así los tomo y quiero aprender disfrutar ir poco a poco este juego es para disfrutarlo y aprender y aprender también y también los consejos son válidos todos mientras no me salga una planta asesina o algo dónde está mi nave allá mientras mientras no me salga una una planta asesina yo me tiro al agua y busco mi a ver bueno tocará nadar venga qué bueno esta es una isla por descubrir bastante esa bola gigante ahí me preocupa y lo bueno es que si puedo sembrar y a ver si me dan recetas que estoy buscando tantas recetas me hace falta como dije la 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 base esta circular multiuso creo que se llama venga adentro vamos a vaciar esto vamos a vaciar esto con ay qué bueno mira tres me ocupo todo es increíble a ver y vámonos qué tal estamos de batería en 100% vale tengo que ir hacia atrás del submarino hacia allá esta vez le voy a dar la vuelta ay ahí no es esta vez le voy a dar la vuelta a la ey mire cómo se ilumina claro los árboles azules mira ahí arriba dónde están las y amaneció qué rápido qué bien no sé si aparcar en el mismo sitio me voy otra vez andando puede ser lo que voy a hacer pero no hay vida aquí marina mira ahí está vamos ahora una manera más práctica de subir a ver si si por aquí ah no de arriba ya lo vi me harían falta unas unas semillas si puedo sembrar pero no sé si se hace falta una tierra mira uy qué bueno ups no otra vez a este no venga aléjate de mí aléjate hombre de verdad mira cómo hago para entrar por aquí no no puedo entrar aquí oh qué raro ok eso es todo ah hey fuera ahí ay no me hice el cuchillo qué rabia a eso vine por el cuchillo cuántos son dos tres me quieren hacer daño yo no sé si con el cuchillo me puedo defender pero yo creo que no cómo llegó este ahí es que nada me sirve coger esto así puedo cogerlo pero así puedo entrar y esto a ver a ver si sala multiusos bien ay dame lo completo por favor no me lo des por partes que quiero montarla ya bien 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 es lo que yo más quiero ahora yo me voy más que todo por lo del cuchillo que fastidioso eso no me siguen estoy casi lleno bueno me voy me voy voy a hacer un par de cuchillos que no sé si me puedo ayudar con ese pero a su vez me va a servir para pillar semillas y hacer la sala multiusos me voy de una vez voy a hacer mi sala multiusos a ver cómo me queda bueno nos vamos a la base para para ver si puedo hacer la sala multiusos y y montarla porque allí quiero poner la la piscina gigante y la pecera uy mira esa ballena impresionante no sé qué profundidad puede ver aquí pero seguramente es mucha seguramente es mucha y vamos a ver si tengo también todos los todos los ingredientes para poder montarla la sala multiusos me gustaría también hacer los refuerzos para la base se me queda como lagueado pero desde hoy ayer estaba bien ahí hay otra ballena mírense a mí son ciegas y abajo hay unas cuantas aquí otra cosa que tengo que hacer es el cargador de batería para el submarino que tengo 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 muchas baterías ya descargadas consume batería consume batería pero con el cargador lo solucionaré estamos llegando y te van a dejarlo aquí voy a acercarlo un poco más que están golpeando que están golpeando que están golpeando esta es la quilla pero hay un lag mira que no me deja girar que me está golpeando no tengo nada que me esté golpeando que sonará que sonará que dije goma de silicio a ver si la tengo no tengo no tengo malla de fibra goma de silicio no que suena welcome aboard captain ah le he puesto nombre se me olvidó decirlo aquí está el nombre el chorupito bueno espero que no pase nada a ver dónde podemos hacer aquí tendría que desmantelar esta puerta esta escotilla ok welcome aboard captain gracias gracias vamos a ver vamos a dejar aquí las semillas y ¿han visto esto? que me he pillado esto morado que no sepa qué es bueno vamos a ver qué me pide para esto titanio 6 que fácil titanio 6 que 1 2 3 4 4 5 6 venga vamos a ver si lo podemos hacer aquí parece que sí bien bien tiene otra puerta por aquí no mira esto de cristal que me hice aquí bueno vamos a ver si puedo entrar y la presión que tiene aquí está bien perfecto pues aquí vamos a poner los armarios todo alrededor qué bueno qué bueno este cuchillo hemos dicho que para el cuchillo necesito goma de silicio a ver si las tengo no tengo goma de silicio las he gastado todas vale ¿y cómo voy a cortar eso? si no tengo goma de silicio goma de silicio semilla de alga enredadera con la mano no creo que lo pueda quitar vamos a probar vamos a probar ah espera creo que es con los huevos vamos a ver con los huevos no con las semillas de los arbolitos esto de los alga vamos a ver si es verdad es que si me quedo sin eso ¿cómo lo hago? a ver este me va a empezar a morder muy rápido para que este no me pueda morder inventario lleno vale ya está listo vámonos bueno ya pude hacer la sala multiuso es importantísimo eso pero me hace falta hacerla como otra puerta ¿verdad? vamos a ver si puedo con esto si a ver si me puedo hacer yo el cuchillo aún no necesito titanio bien vale el cuchillo ya lo tengo y y pues me toca ah me quería hacer la cosa esta lunar pero bueno vamos a ver cómo lo puedo hacer puedo hacerme otra así y la dejo lista vale está bien ah y cómo puedo hacer yo un foco un foco un foco un paro ves esto es para y lo de reforzar no lo tengo todavía pero la jardinera que me pide para la jardinera titanio 2 vamos vamos titanio 2 pero te van a hacer la riva la jardinera como lo veis titanio 2 déjame ver si puedo hacer aquí arriba hacer otro de esto puede ser vamos a ver si esto lo soportaría no sé si lo soportaría pero es que o lo hacemos aquí quedaría feo ¿verdad? vamos a ver cómo quedaría no no entra solo en el redondo tengo miedo de hacerlo porque tengo miedo que se inunde pero vamos a hacerlo vamos a ser valientes vamos a montarlo esto aquí a ver si se puede no se puede ahí no se puede aquí en un momento en un momento me dijo que sí ¿a dónde? no ¿sabes dónde? en la otra base que tengo atrás vamos a ver en esta ¿sabes aquí no me dejan aquí no me dejan allí sí aquí no aquí sí pero no tiene vale 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 habría que hacer el suelo ¿no? vamos a hacerlo titanio uff me hace falta mucho más titanio vamos a buscar titanio por cierto yo quería a ver cristal y pero yo soy tonto me hace falta más titanio es aquí ¿no? que lo quiero hacer entonces si es aquí casi el agua aquí queda igual ¿no? en el aire vamos a probarlo aquí me hace falta el titanio otra vez si era bien vamos a ver si eso lo soporta porque aquí quisiera otra vez titanio me quisiera hacer aquí la la cosa esta lunar la piscina lunar creo que se llama así para poder aparcar ok vamos a poner aquí la macetita esta aquí la jardinera interior ¿qué te parece? y ahí vamos a sembrar a ver si podemos ¿qué hay aquí? nada nada vamos a buscar para sembrar vamos a ver si se da aburre Ah, ahm. ¿Cómo lo siembro? Uff, me las como. No sé sembrarlo. No, no sé sembrarlo. Quizá coge lo que no era también. Bueno, pues nada, ahí está eso. ¿Qué más puedo hacer? Ah, el refuerzo ya lo puedo hacer. Litio y titanio. Litio y titanio. El litio debe estar por aquí. Bien. Vamos a hacer unos refuerzos para poner aquí. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, una base un poco extraña fuera de lo común, pero bueno. Ah, quería hacer otro panel solar. Ok. Un panel solar aquí. Cuarzo. 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 Bueno, he descubierto esa zona que es un puntazo. Me ayuda muchísimo. De verdad que a ver si ahí consigo las recetas que me hacen falta. Necesito unas cuantas todavía. Bueno, señores. Yo voy a dejar este gameplay hasta aquí. Vamos a ver un próximo gameplay. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Bueno, si tienes algún otro consejo que me tienes que dar, yo con mucho gusto los acepto. Con muchísimo gusto. Y nada, espero que lo hayan disfrutado. Dale un like si te ha gustado. Coméntalo. Gracias por tu tiempo. Y nos vemos en un próximo gameplay que subiré pronto. Hasta la próxima. Chao, gente.